Música Bueno, acá tenemos un equipo de 2500 frigorías que vamos a empezar a realizar la instalación lo que primero tenemos que hacer es chequear que el equipo esté en buenas condiciones que no esté golpeado, que no esté desarmado entonces vamos a empezar a sacar y siempre vamos a tener cuidado sobre la tapa frontal o la parte visual del equipo justamente para no dañarlo ni estropearlo Música Bien, lo que primero hacemos es quitar toda la toda la parte de protección que tiene ¿si? y vamos a ver que tenemos, este sector aquí está la ménsula interior de la unidad interior, vamos a desarmarla esto es lo que vamos a colocar acá una vez que hagamos la perforación en la pared y lo que primero tenemos que hacer antes de doblar nuestra cañería hacia afuera es agarrar y hacer la instalación eléctrica o sea, colocar los cables de la instalación eléctrica ¿si? entonces vamos a ponerlo de este lado ¿si? y vamos a abrir bien, vamos a quitar la tapa primero, que si ustedes pueden observar yo todavía la protección esta ¿si? no la quité y en este caso este equipo tiene el display sobre esta tapa o sea que yo podría haber retirado la tapa esta para poder trabajar más cómodo pero como tiene el display no quiero provocar ningún tipo de desarme extra ¿si? entonces primero vamos a destapar la parte que tiene la bornera y acá podemos observar puesta a tierra neutro y las distintas otras borneras línea 1, línea 2 y línea 3 ¿qué es lo que yo voy a poner aquí? va a ser un cable de 5 cables por 1,5 milímetros porque la unidad es un equipo digamos de baja potencia y con cable de 1,5 entre unidades estamos de sobra bueno, vamos a proceder a pelar estoy quitando los 5 cables ¿si? de la funda lleva 5 cables porque es línea, neutro puesta a tierra y válvula inversora y forzador de la unidad exterior por eso llevan 5 cables ¿si? va a depender netamente del equipo cuántos equipos llevan cuántos cables llevan ¿por qué? porque en este caso es un equipo frío-galor que tiene señal para cada periférico ¿si? este va a ser el cable de interconexión entre unidades unidad interior, unidad exterior por recomendación cable celeste ubicamos a neutro cable marrón línea 1 cable negro línea 2 cable rojo línea 3 y verde es puesta a tierra ¿si? bueno, hacemos la conexión primero así para trabajar como después pasamos para el otro lado el cable el cable en electricidad todo debe estar bien ajustado ¿si? o sea yo no tengo que bajo ninguna circunstancia dejar la bornera floja bien, estamos colocando el cable que por adentro del equipo que salga para el lado de la cañería vamos a colocar ahora la fijación del cable que es esto justamente para que no se desconecte bajo ninguna circunstancia de la bornera muy bien, ahí estamos corroboramos que esté todo bien colocado ¿si? perfecto volvemos a colocar la tapita de infección y ya podemos empezar a trabajar con la cañería bien acá tenemos ya para empezar a trabajar con la cañería si ustedes observan yo voy a poner una mano acá y la otra mano voy a levantar con cuidado a la cañería ¿si? para que justamente yo aquí pueda conectar la otra cañería que va según los fabricantes acá tengo caño de cobre en este caso tenemos cañería de un cuarto ¿si? que es para la cañería fina y de media que es la cañería de retorno ¿si? según algunos fabricantes podemos trabajar entre dos metros y medio y tres metros de distancia entre unidades ¿si? bien un detalle que tenemos que tener en cuenta que aquí en Argentina los equipos vienen presurizados ¿si? ¿qué quiere decir que el equipo venga presurizado? quiere decir que adentro la unidad interior tiene está cargado con presión de gas ¿si? en este caso este equipo trabaja con R410 cuando yo empiece a aflojar ¿si? una de estos tapones seguramente se va a escuchar como una presión y una pérdida pero eso es una protección ¿si? que trae justamente para corroborar que el equipo está en condiciones ¿si? a moverlo ahí se escuchó que salió el primer tapón o sea quiere decir esto me indica a mí que el equipo no tiene pérdidas al menos en la unidad interior ¿si? aflojamos la otra cañería y bueno ahora lo que nos queda es armar la cañería que va a salir hacia afuera tomamos primero el caño de un cuarto ¿si? cortito colocamos ahí abrimos nuestra pestañadora por supuesto primero debemos colocar siempre la tuerca porque si no no nos va a dejar colocar nuevamente una vez que está hecha la pestaña damos la altura correcta de salida de caño por lo general solo entre un milímetro y medio y dos milímetros aproximadamente para hablarlo en la jerga más cómoda es decir la altura de una moneda ¿si? colocamos centramos nuestra pestañadora comenzamos a hacer nuestra pestaña en este caso este equipo tiene un zafe o sea que cuando llegue a destino ahí zafó ¿si? retomo puedo ver como mi pestaña quedó formada la voy a corroborar con la tuerca ¿eh? ahí se ve ahí podemos ver que la pestaña entra prácticamente al ras de la rosca de la tuerca ¿si? eso es lo ideal en el tamaño de la pestaña ¿si? recordemos que esta pestaña es justamente la que aprieta entre la tuerca y el macho ahora vamos a hacer lo mismo para el caño de media pulgada seguimos con el caño colocamos siempre la tuerca primero agarramos el broche de media ¿si? una vez más le damos la altura correcta que es alrededor como le dije de un milímetro y medio a dos ¿si? siempre le voy a recomendar la pestañadora excéntrica ¿si? tiene una calidad de terminación en la pestaña que es la más adecuada y ya también lo que nos hace es que nosotros al tener una buena calidad de pestaña tenemos mucho menos posibilidades de que nuestro equipo entre en pérdida ¿si? una vez más corroboramos la terminación venimos acá ¿si? y vemos también como se ve que entra al ras de la rosca ¿si? que es lo ideal en el tamaño de la pestaña ¿si? bien una vez que hicimos las dos pestañas ahora estamos en condiciones de unir el equipo luego colocamos la funda protectora y vamos a encintar ¿si? así que vamos a proceder a hacer eso bueno lo que primero hacemos es vamos a estirar lo más derecho que podamos la cañería ¿si? y en este sector que es el que no tenemos hecha la pestaña aún que es el que va a pasar del otro lado de la pared lo que vamos a hacer vamos a taparlo ¿si? le vamos a poner un poco de cinta acá tenemos aproximadamente 2 metros 60 2 metros 70 la suma de cañerías si estamos dentro de la reglamentación o de lo que nos estipula el fabricante esto es un detalle a tener en cuenta yo voy a colocar y voy a enroscar con mi mano así de esta manera ¿ven? hasta llegar a tope una vez que yo llego a tope ahí ahí recién voy a utilizar mis dos herramientas para hacer el ajuste antes no ¿por qué? porque yo no tengo que evitar que entre la rosca atravesada y que me estropee tanto la rosca del macho o la rosca de la tuerca ¿si? cuando yo voy a apretar esta cañería fina lo tengo que hacer con el cuidado ¿si? de que no me exceda de la fuerza porque generalmente en este sector se suele cortar la cañería ¿si? o la pestaña hecha entonces utilizamos nuestras dos pin nuestras dos herramientas ahí ¿si? tratamos de hacer lo más tratamos de hacer lo más exactos posible en el ajuste y empezamos a ajustar ¿si? con una fuerza no mayor a la que acabo de hacer que no es mucha pero yo me doy cuenta que ya ajusté ¿si? la cañería fina ya está ajustada ahora hago lo mismo con la cañería más gruesa ahí está ahí está una vez que yo ya logré las dos tuercas bien conectadas ¿si? lo que voy a hacer ahora va a ser enderezar toda mi cañería y voy a pasar a suintarla para justamente promoverle el aislante y también lo voy a acompañar con el cableado pero para eso voy a manejar para tener una prolijidad en el trabajo lo que hago yo es empezar a pegarle una vueltita de cinta cada tanto así justamente para hacer prolijo ¿si? para mi comodidad esto depende mucho de cada uno algunos agarran directamente la funda ¿si? que este es el protector aislante térmico para la cañería muchos utilizan un aislante para cada kit para cada cañería ¿si? en este caso considero que como es un tramo corto no va a ser necesario no vamos a perder rendimiento en el equipo también yo lo abro al medio así para poder trabajar ¿si? para poder trabajar mucho más cómodo ahora quiero que quede en claro este detalle si ustedes a mi me preguntan ¿qué es lo correcto? poner un aislante térmico para cada cañería y yo les puedo sugerir que si vamos a estar en 4 o 5 metros de distancia o más distancia y el equipo es más grande y la habitación donde yo voy a trabajar es más grande claro que sí debemos poner un aislante por cada cañería en este caso que es una habitación de 2 metros por 3 un equipo que le va a sobrar rendimiento donde la distancia es no mayor a 2 metros 2 metros 50 de cañería entre unidades la verdad el rendimiento térmico del equipo no va a ser afectado porque yo tenga las dos cañerías juntas ¿si? a ver repito porque sé que por ahí puede llegar a prestar a alguna confusión o quizás a algún consejo o algún comentario de vuelta les digo si ustedes me preguntan lo ideal o lo correcto es colocar un aislante por cada caño en este caso yo lo hago de esta manera de vuelta le digo porque no amerita hacerlo no quiero encarecer la instalación ¿si? de lo que estamos haciendo entonces simplemente coloco un solo aislante para los dos caños ¿si? continuamos bueno ahora vamos a colocar el aislante de PVC esta es una protección justamente para que no se deteriore nuestro aislante térmico ¿si? como pueden observar el drenaje yo lo dejé afuera de la protección del PVC justamente porque a la hora de que yo tenga que desarmar para limpiar el equipo o algo es mucho más fácil ¿si? trabajar con el drenaje por fuera del equipo ¿si? bien ahora ya estamos listos para colocar la ménsula de la unidad interior lo que primero vamos a hacer va a ser hacer la perforación con la copa de 65 milímetros de vidrio ¿si? bueno vamos a ver como quedó la perforación como pueden ver ¿si? la ventaja que tiene esto es que la broca hace una perforación prolija y la inclinación es un poquito hacia afuera hacia abajo justamente por el drenaje fluvial de agua aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos una realidad esta pared es de 30 centímetros o sea es bastante larga y extensa la salida de agua ¿si? una de las marcas ¿por qué yo hago primero la perforación y después hago la marca de la ménsula? porque esta marca que yo tengo aquí marcada está en el centro de la perforación y esta otra marca que yo tengo aquí va a ir justamente en el centro de esta marca ¿si? ahí como pueden observar ahí entonces una vez que yo hago eso así ¿si? yo tengo nivelado tanto el nivel como la ménsula y el caño me queda perfectamente al ras como pueden ver del agujero lo ideal acá es trabajar con un nivel de mano que sea prácticamente de 80 o 90 centímetros ¿si? yo acá te voy a tener las marcas ¿si? y como yo utilizo esta marca que es la de la ménsula para justamente centrar este va a ser el centro del agujero de la pared ¿si? entonces yo vengo acá centro esta marca esta marca la centro con el caño y esta marca ¿si? que te voy a hacer acá esta esta marca corresponde a donde encastra la ménsula ¿si? entonces yo de esta manera lo que hago es centrar el agujero con la ménsula bueno una vez que yo tengo mi marca aquí mi marca en el centro del agujero pongo a nivel mi mi ménsula y marco donde voy a hacer las perforaciones acá tenemos taco feature del 6 ¿si? que es la perforación que acabo de hacer y colocó la fijación chau 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 Gracias por ver el video. Fischer de 10 milímetros con tiros de fondo. Gracias por ver el video.